X-Double Six Ay, wewe, ni me tuisha, ni mapezi, ya me nishika Ay, ni, ni, ni me tuisha, ma univo hasta la vista Oh, girl X-Double Six Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma, biryani ya mama choro Musa tempeka, sokila si kukodoro Ay, wewe, ni me tuisha, ni mapezi Ya me nishika, ay, ni, ni Dini X-Double Six Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma, biryani ya mama choro Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma, biryani ya mama choro Musa tempeka, sokila si kukodoro Ay, wewe, ni me tuisha, ni mapezi Ya me nishika Ay, wewe, ni me tuisha Mumumia, autafuna kitu mororo Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma, biryani ya mama choro Musa tempeka, sokila si kukodoro Ay, wewe, ni me tuisha Ni mapezi, ya me nishika Ay, ni ni, ni me tuisha Mumumia, autafuna kitu mororo Mumumia, autafuna kitu mororo Ya ghesasita, napata suku kongoro Mama, ni juma, biryani ya mama choro Musa tempeka, sokila si kukodoro Ay, wewe, ni me tuisha Ni mapezi, ya me nishika Ay, dini, x86 en esta posición y 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 Ya fesasita, apata supo con moro Mamá y chuma, biryani ya mamachoro Musa tempepa, sogila si kukodoro Ay wewe, ni me pisha Ni mapezi, ya me nishika Ay nini, ni me pisha 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 Y ya fesasita, apata supo X-Double-Six Ay, ue, ue, ue Ni metricha Ni mafezi Ni ameni chica Ay, nini Nini X-Double-Six Amor munga Alta funga que tu moro Ya ghesasita Napata suku Pongoro mamayijuma Piriyani Amamachoro Usate unkepa Sokila suku bodoru Ay, ue, ue Ni metricha Ni mafezi Ni ameni chica Ay, nini X-Double-Six Ay, ue, ue, ue Amor munga Alta funga que tu moro Ni mafezi Ya ghesasita Napata suku Pongoro mamayijuma Piriyani Amamachoro Usate unkepa Sokila suku bodoru Ay, ue, ue, ue Ni metricha Mi ex double six O kodoro aywewe Ni me trisha Ni mafezi Ya me nishika Ay nini Ni me Double six Amun wang Auta funda gitu mororo Ya hizasita Nampak tak suku pengoro Ma ma ijumam Diriyani ama macoro Busat nye mgepa So gila sir ku kodoro Ay, we, 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 ni me tuisha, ni mapezi, ya mi nishika Ay, ni, ni, ni me tuisha